El Carnaval de Veracruz llegó a los 100 años y lo hace de una manera majestuosa Salsa, pop, merengue y muy buena música en el Carnaval de Veracruz, celebrando un siglo de alegría Durante los días de Carnaval cantaremos y bailaremos con los masivos, conciertos para todo el público Y que este año se tiene una cartelera impresionante Primer gran masivo de Carnaval con Matute en la coronación de Yuri, recordando así la década de los 80's Boricua y amado por todos, Ricky Martin en el segundo masivo de Carnaval con todos sus sexos El género urbano es parte de los masivos de Malecón, trayendo consigo Agüici De Colombia para el mundo, Carlos Vives llega con su bicicleta en el cuarto masivo del Malecón La falsa es parte de la vida diaria, ya sea en la comida o en el baile Para finalizar los espectáculos musicales en la macroplaza del Malecón Por Fibalo hay sus adolescentes Alberto Barros y Luis Enrique Me tengo que ir Y no es por mi contigo esta mi corazón Yo no se mañana, yo no se mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Lo que quieres durante los recorridos, las estrellas bajarán del cielo para unirse a esta gran fiesta Noches son cortas y tenemos que andar, dicen por ahí Marcela Mistral, Poncho de Nigris y Wendy Guevara Los encargados de prender las noches de Carnaval durante el recorrido de carros alegóricos Que vive el Carnaval de Veracruz, que vive en sus primeros 100 años En la cámara Lidia Torres, El Cherry